Bueno pues bienvenidos a una más de las emisiones de Team Toys Garage El día de hoy traemos esta gorra de los Lakers de Los Ángeles Entonces, ah no es así verdad, L, A Entonces el día de hoy les voy a mostrar un set que apenas va saliendo Pero que la neta tiene una de las piezas más perrísimas que todos andan buscando Desde hace años, yo tanto como coleccionista como vendedor Cada rato me dicen, oye y no tienes esta pieza O no, pues es que no existe, no la han sacado Oye pues es que yo he tenido carros de esos desde toda la vida y etc, etc Entonces, ahora que salió este set, pues por eso la gente lo anda buscando Nada más que también mucha gente dice, híjole como que para comprar todo el set Por un solo carro, que la verdad a mi los otros tres carros se me hacen poca madre Pero hay uno que si, la neta, no me gustan a mi, a mi en lo personal Pero, pues bueno, en gusto se rompen géneros y vamos a ver cuál es este de los sets Que está bien perrisísimo y soporte Ah no, verdad, no soy la veneno Bueno, dale pues, saludos y abrazos a la veneno hasta San Juan de los Lagos Ánimo viejo, fiel repariente Y cuál es este set, pues es este, miren Este, Hot Wheels Premium, donde dice Fleet Street 91 Nissan Sentra SR, Honda Civic EG Y Toyota Celica GT4 Yo cuando lo empecé a ver dije, bueno, pues por qué la gente dice que wey Que es este set, que es el más perrón Etcétera Yo pensaba que era por el Honda O a lo menos, no tanto por el Toyota Celica Porque no es un casting tan 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 que lo pidan Pero resulta ser que el Nissan Sentra Es el Zuru Se le llamó posteriormente Zuru Entonces, según yo lo que, lo que se leí, eh Entonces, por eso toda la gente está buscando este Este como tal Porque es un Zuru Pero por lo que veo, pues es un Zuru de dos puertas Yo, todos los Zurus que he visto son de cuatro puertas Entonces, pónganme en los comentarios si es verdad esta historia o no Yo la verdad no le veo forma de Zuru Quizás sea porque no he visto un dos puertas Pero así en cuanto al vehículo Pues la verdad está chido Este me gusta mucho Y este también está El que les decía yo que no era muy fanático Es de estos No sé por qué No me gustan, no me gustan mucho las grúas No sé por qué Como que no, no, no soy fiel fanático De que vayan cargándolas Este set Lo tenemos en tienda En 980 pesitos 980 pesitos Por si alguien gusta Por ahí Lo estoy tratando de abrir porque no puedo Por si alguien gusta un set de estos Ese es su valor Ya saben Estoy como Timberland Lara En Facebook Y mi número para cualquier cosa en Whatsapp Es 413-102-92-95 Para cualquier duda que tengan de algún vehículo Entonces vamos a tratar Primero vamos a quitar este A ver Nada más que estos si son un desmadre Siempre han sido un desmadre Porque miren Desde acá abajo hay que quitarles Todo 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 esto No sé si vaya a editar esta parte Pero como quiera Pues voy a seguir Alegue y alegue Puras parugadas Ya saben que aquí hablamos Puritititas Pendejadas Pero Pues bueno A lo mejor lo que les gusta Gracias De verdad Ya pasamos los mil seguidores Y Vamos por más La neta vamos Quimo Las tijeras vale Y vamos a Abrir Bueno A sacar Estos Miren esta es la que yo les digo Que casi a mi en lo personal No me gustan tanto Pero no es que este fea De hecho esta Esta la voy a vender Esta si la voy a vender No sé en cuanto la vaya a dar Quizás unos 300 pesitos Más o menos ¿Por qué? Porque a pesar de que a mi no me gusta Pues a otras personas si les gusta Y como les gusta Pues también es porque No son piezas muy Como se pudiera decir Comunes No salen tantas grúas Ahora con la De esta de transport Pues se han salido Pero esta No Creo que no la he visto No Según yo Pero Ahí está Ya salieron todas las ligas Porque Tiene un Trae un liguerío Entonces Se supondría Que esta debe de salir Ah si miren Sale hasta acá Y Supondría que Debería de bajar Pero no No sé Bueno Se zafa Se zafa Ya si la quieres Cargar algún carrito Pues lo pones así Y ya después Posteriormente Lo atoras Y miren Ahí está Entonces Está chida Está bonita La neta Para el que le agradan Este tipo de cosas A lo mejor Para mi diorama Que voy a utilizar O que voy a hacer A lo mejor Estaría bien una de estas No sé Ya Ya luego vemos Vámonos sobre el siguiente Al final Vamos a dejar El que dicen Que pues es el Uff El más chido Y digo Dicen Porque la neta En los grupos De este ¿Cómo se llama? De Hot Wheels Pues todos Le quitan ese Y le están vendiendo Por separado Los demás Eso es lo que está pasando Todos dicen Ah vendo set Pero sin el Zuru No dicen Sentra Dicen Zuru Si Este miren Este es El Toyota Celica GT4 95 Muy al estilo De Rápido y Furioso Estos carros Si me gustan Estos si Y vienen bien detallados Miren Los faritos Vienen bien Bien Hasta con estas sombritas O con estas rayitas Como las que traen Trae los faritos De abajo Trae estas Como las rejillas De Para entrada de aire Los rines Pues si combinan Si combinan Si se ven bonitos A lo mejor Yo soy más De la vieja escuela Donde los rines Deben de ser cromados Porque me gustan Más cromados Voy a bajar Un poquito la imagen Ya se va Ahí está A ver Ahí está Porque luego Enfoca más Mi mano Que otra cosa Ahí se ve que está En desnivel esto Miren ahí La debe de No Está enfocándolo De atrás O no sé Que está enfocando Pero el chiste Es que está Muy bonito Hasta el detalle De aquí Miren De Toyota De Toyota Se alcanza a ver Y todos estos Pues son metal Metal Llanta de goma Muy muy bonita Pieza Esta también Me gustó Este Este yo creo que es uno de mis castings favoritos Porque la neta Me gustan mucho Los Los Hondas Mi primer auto Iba a ser un Honda Civic Si 98 Como los de Rápido y Furioso Como esos Nada más que al final No lo compré Y compré un Explorer Pero Iba a ser Un Honda Civic Mi primer auto Color gris Me estaba llamando la atención No más que Pues no Al último no se hizo Pero Pues van a decir Este no tiene nada que ver Con el Honda Civic Timer Este como que Pues es diferente No Este es como una wagon Pues si También Es que no Nada más me gustan Los Honda Civics También me gustan Los otros Hondas Este lo único Como que le veo Raro A lo mejor Son los rines negros A mi no me gustan Tanto los rines negros Y a lo mejor Si estuviera más tumbado Que estuviera más achaparrado Me gustaría Muchísimo más También También se me haría Una pieza Más bonita La neta Pero No lo niego La verdad Está muy chido Esto de acá arriba También se le ve chido El quemacocos El cofre O sea Este está Este si está Perrísimo 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 Nada más como les digo A lo mejor me hubiera gustado No sé Es que las llantas Están como muy salidas Pero También eso es una realidad En Estados Unidos Y aquí Pues yo creo También en el tuning Ahora están poniendo Llantas muy salidas O hasta chuecas Hasta cierto punto Oh Es que ya vi Si es que si están Muy muy salidas Miren O sea Por ejemplo Metes Pero las puedes meter Poquitito Pero así De hecho Pues las están Utilizando En otras partes Del mundo También Entonces Muy bonita Pieza Vámonos Por el último Por aquí Ando un niño Rondando Le dije Que si quería salir En el video Dijo Que no Dijo Yo no salgo Y no salgo Manitos Y ahí por ahí Se está asomando El día de ahí A mí no me gustaría salir Bomba Es que es de allá De Yucatán Ayer pasé por tu casa Y me ladraron los perros Les aventé una piedra Y casi me muerden Los hue Bomba Vale Siguiente Siguiente Auto Que es A ver Desmiéntanme también Porque yo la neta Les vuelvo a repetir No sé No le veo Tanta forma Bueno ahí ya está Ahí ya está mostrando Su tarjeta de Riolo No No le veo Bueno si ya Ya viéndolo bien Si parece Zuru Si parece Zuru Nada más que yo Como que estoy acostumbrado Al Zuru De dos De cuatro puertas Y este es de dos Entonces este dice Que es un Nissan Sentra S-E-R Pero luego empecé A buscar en internet Y yo dije Bueno pues Porque dicen que es Zuru Resulta ser Que al principio Se llamaban Sentra Pero ya Posteriormente Le pusieron Pues Zuru Miren nada más Que bonita placa Otra vez aquí Interrumpiendo este niño Que dice de California Miren Ochocientos Tres SR Veinte Muy muy bonito Y todo esto que dice Acá arriba No se va a alcanzar No se si alcanza a ver Pues es JV HKS Advance Chasino Juniors Creo Dice Entonces muy bonita Vuelvo a Vuelve a sacar Sus tarjetas De Pokémon Vuelvo a repetirlo No soy muy fanático De los rines Negros Yo creo que este carro Con unos rines Un cambio de rines A color cromo Híjole Una chulada Y todavía más Este también La neta Voy a alzar aquí La camarita Miren Se ven muy bonitos Yo creo que para un diorama O para Ponerlos en un De este ¿Cómo se llama? Un aparador Una vitrinita Se verían Bien Bien chidos Bueno Sin demeritar Esta Esta no las he sacado Tanto Pero Les recomiendo el set Ya saben Tenemos ahí la tienda En línea Estamos como Team Toys Garage En Facebook Como Timberland Lara Team Toys Garage También cualquiera de las dos Miren Y atrás se ve como La ciudad de Los Ángeles Miren Y si no Pues como número 413 102 92 95 Ahí nos pueden encontrar Tenemos el set En 980 Tan solo este Lo he visto Que lo andan vendiendo Hasta en 500 Varos Porque nunca había salido Uno de estos Bueno y ya me causó Curiosidad Estos no traen placa Ah si miren Este también trae placa azul Este trae la placa azul De California También Y a ver Este otro No Este si no trae Ya va por acá Ya se va Este si no trae Este si no le pusieron Y este si le hubieran puesto Se veía chido Bueno pues estuvieron En una más De las emisiones De Team Toys Garage Nos vemos Y ánimo Viejon Fierro pariente Chau 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 Chau